Y bueno amigos, que emoción, definitivamente la gente de aquí de Monterrey es gente bien bien pachanguera, que les gusta la fiesta, la tomadita, el reventón, ya hoy como es fin de semana, todo mundo se está preparando para los conciertos, las pachangas, y nosotros no nos vamos a quedar atrás, nos vamos a ir a Agualeguas, un pueblito que a pesar de que es muy pequeño, es muy típico, muy característico y muy bonito, ¿Quieren conocerlo? ¡Vámonos! Agualeguas, ubicado por la carretera federal número 54, se encuentra a 128 kilómetros de Monterrey. Este encantador poblado toma su nombre de la tribu de los Gualeguas, cuya existencia en la región está registrada en escritos anteriores a 1650. En Agualeguas es un placer pasear por sus delineadas calles y sus casas que albergan la historia y el espíritu de nuestra cultura regional. Admiren el centro del pueblo, el santuario de Nuestra Señora de Agualeguas, edificio que data del siglo XIX, y la plaza principal forman parte del eje de la vida de esta comunidad. Viva la experiencia de disfrutar de la tranquilidad de este típico poblado, que lo invita a recorrer los espacios de las casas de la cultura, en cuyas instalaciones se muestran grabados de Pablo O'Higgins, con temas que recuerdan tradicionales estampas mexicanas. Por su ubicación dentro de la franja, norte de Nuevo León, Agualeguas es ideal también para practicar la cacería, y cuenta con una gran variedad de especies en su ecosistema. Pero si le gusta la pesca, le recomendamos visitar en este municipio cualquiera de las dos presas con las que cuenta la Loma Larga y Agualeguas, en donde estamos seguros que pescará magníficos ejemplares de lovina, carpa, bagre o mojarra. Las fiestas más populares es la Feria de la Fundación, del 30 de agosto al 15 de septiembre, y también tenemos la Fiesta de Semana Mayor, que es del 28 de marzo al 3 de abril. Y no podemos olvidarnos de la Feria Industrial de Nuestra Señora de Agualeguas, que se festeja el 8 de diciembre. Amigos, si ustedes son amantes de todos esos deportes fascinantes como es la cacería y la pesca, no deje de visitar Agualeguas. Agualeguas